Estrellita Marinera Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes mucho entusiasmado Y hasta en mi sueño parece que te oigo hablar Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes muy entusiasmado Que hasta en mi sueño parece que te oigo hablar Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado